¡Vivo y moreno 92! Vamos a un jugador a crear nuevo mundo y vamos a ponerle de nombre todos los caballos, ¿vale? Le vamos a dar a creativo supervivencia, cada uno lo que vea, bueno, yo creativo Y aquí en más opciones de mundo le vamos a incluir la semilla, ¿vale? Es esta que estáis viendo, la vais a tener en la descripción, la copiáis y ya la tenéis, ¿vale? Esta semilla solamente funciona para la 1.8, que es la nueva versión, ¿vale? Que todavía no está completamente activa, pero bueno, vamos a esperar que se cree el mapa Y bueno, nada más empezar, ya veis que tengo caballitos por aquí, ¿vale? Los agrupa por zonas los caballos, aquí por ejemplo marrones, en ese otro lado negros, en ese allí claritos Entonces, como hay que ver todos los caballos, voy a distrar alguno de estos ¡Wow! Este que chulo, macho, es impresionante este negro, precioso Ven aquí, vale, vamos a intentar adiestrarlo lo más pronto posible, tranquilo pequeño, todo saldrá bien ¡Todo saldrá bien! A ver si se enamora muy rápido Yo me he enamorado nada más de verlo, tranquilo pequeño, todo, todo saldrá bien Ven aquí, ven aquí, ven aquí, pequeñito Vale, ahora sí, se tiene que enamorar ya, vale, a la próxima ya, seguro, vamos Esta es la buena, vamos, ¿no? Esta es la buena, hostia, se está resistiendo, ¿eh? Se resiste, se resiste, a ver, a ver, pequeño Tranquilo, tranquilo, ahora, madre mía ¿Qué es lo que voy a hacer? Vamos a cogerle una sillita Y se la vamos a poner, para que yo me sienta cómodo ¡Oh! Ahora sí Hay que ponerle una armadura, porque este caballo es súper épico Entonces vamos a cogerle, por ejemplo Bájate, vamos a cogerle, ¿dónde estarían las armaduras de los caballos? No me acuerdo, por aquí ¡Por aquí! Oye, no las veo, ¿eh? Me cago en la leche ¿Dónde están las armaduras de los caballos? ¡Por Dios! ¿Están aquí? ¿Dónde están? Señores, aquí, madre mía Vale, vamos a ponerle esta armadura, que vaya súper guapo Este mozo Le vamos a poner black Señor black Vamos a subirnos y, como os he dicho Agrupa la semilla los caballos por zonas, ¿vale? Por aquí están más marrones Aquí están negros Aquí también hay burros Ahí hay una casa También tenemos una aldea Que ahora veréis qué cofre tiene Una de las aldeas Eh... ¿vale? No te caigas ¡Uy! ¿Veis? Aquí, por ejemplo, también son marrones Pero son diferentes ¿Veis? ¡Qué bonitos! ¡Oh! Bueno, vámonos por aquí Tenemos un montón de burros para cargar Si queremos cargar, eh... Peso, pues ahí los tenemos Vamos a pasar por aquí Mira, aquí hay más caballitos Hay un montón La semilla está plagada de caballos O sea, mirad estos Qué bonitos Están comiendo aquí tranquilamente, ¿sabes? Y yo vengo a molestarle Pero bueno Mejor black Vamos a ir por aquí también Aquí hay oscuros Al igual que black, mira Te puedes besar con un caballo de estos Black Igual es una tía A ver, vamos a ver si tiene rabo O que tiene No, no se sabe Bueno Mira este qué chulo también ¿Veis? Oscurísimos ¿Veis? Aquí tenemos claritos blancos Impresionantes también Podemos hacer que críen Qué bonitos Qué bonitos, machos Es impresionante Mirad este qué blanco que es Parece un copo de nieve Bueno También tenemos por aquí más Marrones Por aquí también tenemos más ¿Veis? Es que yo he contado más de 70 caballos, eh Están absolutamente todos Salvo quitando Eh... Las mutaciones Pues están todos Vamos por aquí también Mira que hay Este por ejemplo No lo había visto Este de aquí Que tiene el pelo larguísimo ¿Vale? También hay por la parte de la derecha De la aldea Por allí también Que es de donde venimos Mira aquí hay uno Señor Están aquí besándose Bésala Bésala No, no, no Miro Va Hacer el amor Por favor Y no la guerra Ahí también tenemos más caballitos Marrones Oscuros Y van como por zonas ¿Veis? Allí claritos Pero están todos Eso es impresionante ¿Vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? También tenemos una aldea aquí Que vais a ver cómo está la aldea Está como colgando En una cueva Señor Black Te dejo aquí, eh Cuídese usted Que viva usted bien Chicos Votar like solamente por Black Por cierto El otro día subí en el canal Un tutorial Para medir qué caballo corre más Porque los caballos Según qué caballo u otro Pueden correr más o menos Y traje un Un medidor de velocidad Entonces lo voy a dejar por aquí Mirar cómo está la aldea Está en una raja aquí En una raíz En un terremoto Uy Madre mía Y hay una de las casas Que me ha parecido curiosa Voy a romper porque Hay una de las casas Que tiene un cofre Que Que tiene de todo Diamantes Armadura ya Va full hierro Entonces A ver si la encuentro Mirad Mirad cómo está la aldea Ojo Ojo a la aldea cómo está Están viviendo malamente Señores aldeanos Uy Me caeré Vale Vamos a subir por aquí Supongo que será esto Donde maldita sea Está la casa Esta no será Estoy rompiendo su aldea Pobrecillo Madre mía Estoy aquí rajando la aldea A ver Debe de ser esta casa No hay otra Me va a tocar volar En serio Esta tiene que ser Porque es grande No Esta ya ha entrado Aquí no hay nada No A ver No me acuerdo Donde estaba la maldita casa ¿Será esta? Había un cofre No Tampoco Bueno Ya quedan pocas casas Por Dios Tiene que ser esta ¿Hay alguien aquí? Bueno Me da igual Paso igual Tampoco Es que había un cofre Que me ha encantado Que tenía de todo Debe de ser esta Si efectivamente Mira ¿Veis el cofre? Vale Vamos a entrar por aquí Por la puerta Como un señor Y este cofre Mira todo lo que tiene Ya O sea Te incluye Armadura Diamantes Seis diamantes Te incluye O sea Que ya vas a empezar Fuerte por aquí Y la verdad Es que es una gran semilla A mi me ha encantado Bueno Me puedes aportar Una manita arriba Y esta noche Te voy a traer Una casa automática Nueva Que he encontrado Y Bueno chicos Espero que te haya gustado El gameplay Como siempre digo Like Favorito Suscríbete al canal Y hasta la próxima Bota'ma like eh Bota'ma like Bota'ma like